¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriela. ¿Se acuerdan de mí? De... ¡Sí! Refinería La Pampilla Repsol. Y es por eso que hoy día estoy con ustedes. ¿Se acuerdan que la vez pasada, con nuestro monstruo de colores, aprendimos a reconocer las emociones? ¡Ajá! ¿Y les gustó? Espero que sí, porque a mí me encantó. Hoy día tenemos a un amiguito. Y con él vamos a aprender un cuento. Y con él vamos a aprender la manera como nosotros manejamos nuestras emociones. ¿Están listos? Pues les voy a contar. ¿Sí? ¿Están listos? ¡Sí! ¡Empecemos entonces! Hace mucho, mucho tiempo, un camión paseaba por el bosque en una carretera y llevaba adentro muchas cajas con globos. Pero como habían baches, ¡pum! Se cayó una caja. Entonces, el erizo que paseaba por ahí, rápidamente agarró la caja que le dio mucha curiosidad y comenzó a caminar por el bosque, preguntándose qué habría en esa caja. La miraba y seguía caminando y la volvía a mirar. Y caminaba hasta que llegó a su casa, ingresó y dijo, es mi momento de ver. ¡Tatatán! ¡No hay nadie! ¡Sigo! Y abrió la caja y encontró muchos globos de colores. ¡Infló un globo! Pero, ¿qué pasó? ¡Pum! Se reventó. Porque tenía espinas. Sus púas no le dejaban inflar el globo y se sintió culpable. Y fue caminando muy triste por el bosque, pero para pedir ayuda. y encontró al conejo que triste estaba regando sus zanahorias y comió una zanahoria y el erizo le pidió ayuda. Le dijo, dame, dame, que voy a inflar. Y trató de inflar, pero la tristeza no le dejaba ponerle ganas y no logró inflar el globo. Entonces fueron caminando en busca de ayuda a la ardilla, que la ardilla tenía mucho miedo, era una ardilla temerosa, tenía temor y tampoco logró inflar el globo por el miedo que sentía. Y luego la ardilla, el conejo, el erizo fueron a pedir ayuda. ¿A quién? Al oso. Pero el oso en ese momento estaba con rabia porque trataba de comer la miel y las abejas no le dejaron. Entonces le dieron el globo y le pidieron que lo inflaran. Pero ¡pum! Se le reventó. Entonces todos fueron caminando a buscar al búho. Y el búho tenía mucha vergüenza de que todos lo miraban. Y lo observaron, le pidieron ayuda, y el búho trató de inflar el globo. ¡Pum! Pero se le fue volando. Entonces todos muy tristes se sentaron frente al lago y apareció, ¿quién? ¡Una rana! Una rana que los miró y les dijo de que ellas querían, les podía ayudar a inflar el globo. Entonces todos muy emocionados, vieron cómo logró inflar el globo para el erizo, infló otro globo para el conejo, logró inflar el globo para la ardilla, y le infló el globo para el oso. Y así todos tuvieron sus globos y se sintieron muy felices.